Acuario, esta es la lectura para tu signo, mi corazón te voy a dar unos mensajes angelicales con estos dados que están aquí, te voy a pedir por favor que los busques en tu buscador para que puedas encontrar cuál es el mensaje. Yo no sé qué mensaje es que va a salir, así que toma nota de este número y luego tómate tu tiempo para buscarlo. Acuario, el número para ti es 566, ese es el número de los ángeles para esta lectura, el consejo de los ángeles, el mensaje de los ángeles para ti, mi corazón de Acuario, vamos a iniciar ya con tu lectura. Acuario, en el amor, esto es para ti. Aquí hay una persona, o tú te sientes como eligiendo algo. No, es alguien que te está eligiendo a ti y tú como que no estás en eso o que tú no te sientes como que es lo que te conviene, es como que hay alguien bajo tu estima alrededor de ti y eso tú lo ves como cierta debilidad. Simplemente esta persona todo el tiempo está buscando acercamiento contigo, simplemente esta persona realmente lo que está buscando como que tú le prestes atención, está buscando toda la manera de verte, de buscarte. Puede ser que hay una distancia entre ustedes dos, quizás porque tú sientes que esta persona realmente no te conviene o puede ser que físicamente esta persona esté alejado de ti. Pero esta persona quiere que tú reconozcas lo que siente por ti y tú te sientes como abrumado, tú te sientes como no es demasiado para mí, es demasiado intenso, intensa. Yo soy un alma libre. Y esta persona lo que está buscando es como que tú valides o valores los sentimientos que tiene por ti. Esa persona se está aferrando a ti porque siente miedo a perderte y a ti eso como que te agobia. Hay una larga distancia entre ustedes. Esta persona no le gusta estar solo, no le gusta estar sola y simplemente va a hacer lo que sea que esté a su alcance para poder estar acercado, o sea, estar al lado de ti. Y ha sacrificado muchísimas cosas, ha soltado, ha dejado muchas cosas atrás en su vida simplemente para darse una oportunidad contigo. Vamos a ver cómo tú te sientes, cómo se siente Acuario con esta energía. Para ti esto es como en serio, tú estás así tan intenso, tan, tan, no sé, conmigo. Nosotros hemos tenido demasiados problemas, nosotros hemos tenido demasiadas situaciones. Son mucho, mucho, hemos pasado por muchísimas cosas y yo no siento como que quiero seguir con esto. Tú eres demasiado, no débil, sino como que tú sientes como que esta persona es demasiada o inmadura o inestable, que todo el tiempo siempre quiere que tú le estés validando, que tú le quieres, que tú estás solo, que tú no tienes a nadie, que tú, pues sí, que yo contigo, que tú conmigo, o sea, y tú te sientes como en serio, tú me quieres a mí tanto así, y de esa forma como que para ti es como demasiado de película, demasiado irreal, demasiado intenso, demasiado drama, pero es que realmente tú sientes esa conexión, realmente tú sientes que esta persona tiene como eso contigo, pero es que muy en el fondo a ti no te gusta, o sea, a ti te gusta esa persona quizás por otras cosas, pero esa parte de esa intensidad de esa persona no te gusta, y para ti ha sido complicadísimo salir de esa persona, y me dirá, ¿por qué? Bueno, esto es lo que me dice a mí, es que esa persona y tú tienen una conexión del hilo rojo. Si tú no sabes lo que es el hilo rojo, eso es, creo que en Japón, es en Asia, no recuerdo qué país. El hilo rojo es una energía de alguien que está conectado a ti, a pesar de la distancia, a pesar de si están casados, si no están casados, si están juntos, si no están juntos, de que siempre va a estar a tu lado, siempre te va a elegir a ti, siempre se va a sentir como con esa conexión especial, porque entiende de que ustedes dos están, son como tal para cual el uno al otro, y aquí hay esa conexión. Aquí hay ese sentimiento del hilo rojo, y tú como que te estás dando cuenta, ¿qué es lo que esta persona realmente quiere de mí? En cierta manera tú fantaseas con esta persona, esto es como complicado y me río, ¿por qué? Sí, porque tú con esta persona la pasas muy bien, tienen cierto equilibrio, se gustan, se atraen, hay dar y recibir por igual, pero esta persona es demasiado dependiente, y ese es como el punto que a ti no te gusta. Esta persona muchas veces quiere como estar, tú me quieres, tú no me quieres, vamos a juntarnos, vamos a vernos, o sea, en cierta manera eso a ti no te gusta, esa intensidad, pero por otro lado a ti te gusta esta persona, porque tú te sientes sumamente bien con ella, es como amor y odio, lo que pasa es que esta relación está empezando, y en cierta manera tú lo estás como aceptando, o simplemente cambió la dinámica en la relación, y ustedes están como en los primeros pasos de la reconciliación o la reestructuración de la conexión, y esta persona simplemente está todo el tiempo, Acuario tú me quieres, Acuario vamos a vernos, Acuario vamos a salir, Acuario vamos a hacer cosas, y tú estás como en serio, ya. Pero muy, 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 internamente, yo siento a ti que a ti te gustan las cosas, superficialmente como que, ay, tú me tienes cansada, pero dentro de ti, hay ese sentimiento como, óyeme, mira como lo tengo, mira como la tengo, comiendo de la palma de mi mano, aunque te, como que te rebota, como que tú sientes como que, ay, es que a veces demasiado, es demasiado para mí, eso es lo que estoy sintiendo aquí. ¿Por qué esta persona está haciendo tantos cambios, tantos sacrificios en su vida, para tener Acuario a su lado, o para recuperar Acuario, o para mantener la relación? ¿Por qué es que esta persona está así, tan apegado? ¿Por qué esta persona quiere hacer y bajar el mundo entero por Acuario? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no sabe qué es lo que está pasando, o qué puede suceder? ¿Tiene demasiadas ilusiones? ¿Tiene miedo de que otra persona aparezca en tu vida? ¿Puede ser que hay una distancia física? Quizás ustedes dos se separaron por alguna situación, y esa persona todavía tiene como ese temor de lo que sea que pasó en el pasado, y por eso quiere mantenerse como en contacto, no quiere perderte, sexualmente esta persona te desea, te anhela, te añora, y por eso tienes ese apego, porque es como que es demasiado emocional, mientras que tú no eres tan así, puede ser una persona de un signo de Pisi, puede ser una persona de un signo de Géminis, puede ser una persona de un signo de qué, si me sale Géminis muy fuerte, esta persona está muy enamorado de ti, me sale Géminis aquí lo ves, esta persona te ve a ti como la persona con la que quieres sentar cabeza, muy raro de Géminis con este apego, muy raro de Géminis hacer tanto sacrificio y tanta vaina, porque Géminis siempre tiene como su autoestima en alta, y yo siento que esta persona ha bajado la guardia por ti, y por eso tiene temor de que las cosas no salgan bien, probablemente fue él que te llevó a ti, si fue Géminis, fue esta persona que quizás fue infiel, o quizás esta persona fue la que rompió los parámetros, o dañó las cosas, y tú simplemente ahora lo estás viendo como que regresa a ti, y tú te quedas como, ok, está siendo muy intenso, pero me gusta, ok, eso es lo que estoy mirando ahí, es como que tú estás tratando de no demostrar la satisfacción que estás teniendo, tener esta persona de nuevo, pisándote los talones, o besándote los pies, o comiendo de tu mano, ¿cómo se siente Acuario con todo este tema? ya hablamos más o menos de cómo tú te sientes, en cierta manera tú rechazas como eso, tú esperabas que esta persona como que cambiara la cosa de una manera distinta, pero que como ahora es demasiado lambiscón, viene una invitación de esta persona a salir, y tú vas a estar, déjame pensarlo, déjame analizarlo, porque honestamente ya yo no quiero estar como perdiendo mi tiempo con cosas, y dándole vuelta a lo mismo, tú no te sientes en cierta manera, estás descontento, porque es como que esta persona ha cambiado demasiado, te sientes a veces como aburrido, porque es como que ha entrado en un trasfondo cliché, como que para ti es demasiado esa actitud, como que no es lo que tú quieres, puedes ser una persona de un signo de agua, me sale muy fuerte, puedes ser una persona de un signo de aire, me sale virgo aquí también. Yo siento que esa condición, ese enamoramiento es muy fuerte, lo que pasa es que esta persona no sabe cómo manejarlo, y quizás como las cosas salieron bien o mal, o tiene temor de que tú le pases la página y te encuentres alguien más, o esta persona fue que flaqueó, se dejó llevar, y ahora está haciendo de todo para demostrarte a ti que quiere todo contigo, ¿qué va a suceder entre ellos? Esta persona por los recuerdos que ustedes tienen, y por la nostalgia que siente por ti, no puede dejar de pensarte, se pasa todo el tiempo dándole mente a la cosa que ustedes hicieron, cómo eran, cómo estaban, cómo estaba todo, cómo se sentía, todo, o sea, ese placer de estar a tu lado, ese placer que vivieron en conjunto, los dos lo recuerdan, no solamente él, tú también, porque yo siento que a ti hay ciertas cosas en lo sexual que te encantan de esta persona, quizás es de estas personas que te satisfacen en toda la manera, hacen todo lo que pueden para que tú te sientas completamente satisfecho, y esta persona no puede dejar de pensar en ti, y tú tampoco, es como que de vez en cuando a ti te llegan los recuerdos de los momentos que vivieron, que era todo lujuria, que era todo locura, que era todo de todo, y ahora como que ha habido un cambio que te está bajando, que te está haciendo sentir como que ya no es igual que antes, porque es que está demasiado inestable o dependiente, yo siento aquí que muchas mentiras, muchas vainas se fueron expuestas, y ese fue el motivo por el que pasó lo que sucedió, porque tú perdiste como el interés, o porque tú decidiste alejarte de esa persona, pero aún la pasión entre ustedes está ahí, por eso que me salen estos sentimientos mistos, por un lado a ti te gusta que te caiga atrás, que te busque, que te llame, no sé qué, pero por otro lado tú estás repeliendo eso, porque tú te sientes como que eso es demasiado para ti, hacia dónde va todo esto, entre Acuario y esta persona, yo siento que esta persona simplemente está esperando que el tiempo juegue a su favor, para volver a buscar las cosas, o para volver a reconectar, esta persona quiere ofrecerte estabilidad, quiere ofrecerte seguridad, quiere hacer que la relación sea diferente y que sea más estable, probablemente esta persona está pensando en un matrimonio, en un compromiso, en entregarte todo, en darte todo, por eso está sacrificando muchas cosas, y quizás está viniendo de viaje hacia ti, para demostrarte realmente lo que quiere, esta persona va a venir a hacer muy dulce, ve lo que te estoy diciendo, está demasiado dulce, a ti te gusta como la cosa un poquito menos, con menos azúcar, más light, y esta persona está siendo demasiada dulce, demasiada comprometida, demasiada, sí, todo lo que tú quieras, sí, lo que tú dices, pero tú eres una persona demasiado reservada como para eso, y como que para ti es como, no quiero, pero no me gusta, tú sientes unos conflictos internos en este momento, por esa conexión, y es por eso, es como que, esto es un desafío, tú estás luchando como por no ser malo, mala con esta persona, te gusta en alguna parte, alguna cosa, pero hay otra como que tú dices, no, es que demasiado, yo no aguanto esto, vas a tener que sincerarte, si tú quieres de verdad, tener esta persona, aquí, contigo, tú tienes que ponerte las pilas, porque yo siento que tú estás con el divino masculino muy alto, y tú no quieres como un hombre, una pareja, que sea demasiado infantil, inestable, o demasiado dependiente emocionalmente, y esta persona tiene un divino femenino, que está como necesitando demasiado, independientemente de que sea una mujer o un hombre, yo siento que esta persona de este lado, se está dejando llevar demasiado por esas emociones, mientras que tú estás como más, controlando las cosas, yo siento que esta es una relación, que quizás empezó como un juego, quizás esta persona tenía a alguien, o simplemente era un entretenimiento para ti, o para él, y las cosas se volvieron de verdad, y ahora no puede dejar de pensarte, ahora no puede dejar de verte, y por eso quiere venir a darte un compromiso, para que todo entonces se estabilice, pero como están las cosas, tú lo vas a tener que pensar, porque esta persona es demasiado codependiente, esta persona no puede vivir sin estar, o pensando en ti, o los sentimientos, o la conexión, o la relación y tal, y no es que no te gusta, pero tú sientes como que eso te agota, o te ahoga, eso es lo que veo ahí, hay una conexión bastante intensa, pero la consistencia de esta persona, es como que demasiado pasional, o hay demasiado drama, o hay demasiado no sé, entonces tú te sientes como que, en vez de estar en una relación de ganar-ganar, te sientes que estás dedicándole demasiado tiempo, como a cuidar o a proteger a un niñito, y tú no tienes paciencia para esa vaina, eso es lo que veo ahí, ¿cómo se siente Acuario con todo esto? ¿Cuáles son los sentimientos de Acuario con todo esto? ¿Tú desearías que las cosas fueran diferentes? Obvio. ¿Tú necesitas tiempo para digerir las cosas? Definitivamente tú necesitas tu espacio, porque es que tú sientes como que ya no es igual que antes, pero muy en el fondo, a ti te gusta lo sexual, porque aquí me dice que a ti lo imagina de vez en cuando, totalmente desnudo o desnuda. ¿Cómo se siente la persona de Acuario? El problema de estas personas es que les preocupa todo, todo el tiempo estás pensando en lo que pueda suceder, en el que tú digas en algún momento, mira yo me cansé, yo me cansé, y está como, tú quieres esto Acuario, te gusta esto, no te gusta aquello, esta persona quiere que tú le elijas a él, por encima de quien sea, pero parece ser que tú en algún momento le dijiste, vamos a dar un tiempo, yo quiero conocer a alguien nuevo, o siente que en algún momento tú le vas a decir, yo necesito un tiempo para pensar de nuevo, mientras que esta persona simplemente te ve a ti como un adiós, una deidad, algo que bajó del cielo, increíble, especial, increíble, algo insoñable y por eso se siente así tan apegado a ti, yo siento que tú o vas a poner las cosas claras, o le vas a decir la relación, la conexión realmente que tú sientes, pero realmente por un lado tú sientes a esta persona, por lo sexual te gusta, pero por lo emocional es demasiado, y tú vas a tomar una decisión, porque tú te sientes fuera de balance, tú te sientes que no está encontrando nada, que te dé tranquilidad, yo siento que esto ha sido como una carga para ti, pero escucha tu corazón acuario, piensa bien lo que tú quieres, piensa bien si te conviene, piensa bien lo que te ofrecen, piensa bien si tú estás dispuesto a hacer esto, y no dejar solamente que la relación se basa en la pasión, y el deseo, y los buenos momentos que han vivido en la intimidad, porque eso solamente no basta, déjame tú, ah bueno mentira, los iniciales, las iniciales, para esta lectura de acuario, cuáles son las iniciales, para esta lectura de acuario, b, n, r, q, o, l, x, la v o la b, la z, y la m, nombre, apellido, sobrenombre, tú se habla, déjame tu comentario, déjame tu like, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye.